Todo comenzó muy bien Llamaba mucho al azurre Pero el sueño fue muy corto Yo me estoy volviendo loco No sé qué pasaría Cambiará mi forma de ser Pretendiendo otra vez Y las noches son amargas Silenciosas y muy largas Es una pasadilla Solo que está en paz Es todo lo que quiero ahora No hay que tapar Es una línea y más sola Siempre discutimos Y muy poco nos leímos No puedo continuar con esa voz Y detente de ti Responde con un después Si digo abrázame Hoy te quiero y no te quiero Había herido Por haberlo Que no le importe Si yo he reducido Eso me ha prometido No volver No, 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 no Siempre discutimos y muy poco nos traímos No puedo continuar y ya no quiero continuar Yo soy la liberación Yo soy la liberación Yo soy la liberación